Si estás viendo este video, estás experimentando una paradoja del tiempo. Este es un Time Reset adelantado. Si me ves en el mes de mayo del 2018, significa que estás haciendo un time skip al final de un proyecto, porque este es un remake y recopilatorio de mi primera revisión de anime. Si me estás viendo desde una lista de reproducción en un orden numérico, felicidades, has llegado al final, o al principio. Ok, empecemos o terminemos antes de que los confunda más. Yuri Kumaharashi es básicamente una premisa simple sin una verdadera trama maquillado con simbolismos que no tienen ningún sentido. Es como si el autor quisiera excusas para ser porno Yuri y se le hubiera ocurrido el uso de simbolismos para pretender que no es porno Yuri sino algo más. A pesar de que muchos insisten con que Shirobako es sobre la industria de anime, esta es una verdad a medias. No es una serie desagradable. Puedes perfectamente pasar un tiempo agradable con ella, y oportunidades hay de que aprendas uno que otro dato interesante sobre la industria, como los horarios de trabajo o la división del presupuesto. Fuera de este aspecto, el show no tiene nada más que ofrecer. Su tono moe es simplemente demasiado liked, como para que las situaciones se sientan con peso significativo. Es más cercano a ver un anime sobre amigas conviviendo que sobre algún estudio social o de industria minucioso. Kofko Graffiti es un moe aún más vacío y este ni siquiera es disfrutable. Los personajes son una hoja en blanco, todos los episodios son lo mismo y básicamente es Moe Shet con Food Porn, la clase de basura que solo vende porque tiene el nombre de Shaft involucrado. Shaft podría hacer una serie sobre rascarse el culo, y los otakus lo comprarían si tiene a Shinbo como director. Kanta y Collection, aparte de ser Moe Shet, es directamente una ofensa a la época de la Segunda Guerra Mundial al sexualizar barcos. Claro, tampoco me pondré a llorar ni me pondré súper ofendido como si fuera un Social Justice Warrior. Pero, fuera de esta descripción, el show no tiene nada más que ofrecer sino basura. Death Parade es el gran ejemplo de que no importa qué tan interesante pueda ser una premisa, si su ejecución no es buena, el show simplemente será un asco. Y este es el caso para Death Parade, con personajes que literalmente no tienen personalidad, dicho por la misma serie. Con una fórmula episodica que no lleva a ninguna parte, y una construcción bastante absurda. La tan interesante premisa se vuelve un somnífero que estaba siendo hypeado, solo porque unos idiotas estaban obsesionados con la canción del opening. La lógica de la serie no tiene sentido. Si un alma se salva y reencarna, simplemente repetirá el mismo proceso eternamente hasta que no pueda reencarnar. Si Kanta y Collection era ofensiva para la historia de la Segunda Guerra Mundial, María the Virgin Witch es ofensiva para la religión cristiana, solo que por diferentes motivos y ejecuciones. El show comete el error de intentar tomarse en serio cuando está lleno de comedia roja retardada y cambios bruscos de tono. Aparte de esto, tienes los constantes aspools y el hecho de que la serie narrativamente es aburrida por hacer muy obvio que todo aquel que concuerde con María es un chico bueno, mientras que el resto son imbéciles malvados. No hay un conflicto gris por esto mismo, y el tono inconsistente solo hace que esta serie se semente más como un completo desastre. Assassination Classroom estaba condenada desde su premisa. Básicamente pusieron un objetivo que claramente no puede resolverse hasta el último capítulo, o si no la serie terminaría abruptamente. Así que lo que tenemos es a múltiples personajes tratando de asesinar a su profesor y fallando predeciblemente en todos los episodios. Esto también hace que el tono sea incluso más inconsistente que en la serie de María, saltando de súper cómico y absurdo a súper dramático y triste. Todo esto combinado con el hecho de que hay demasiados personajes para que cualquiera de estos tenga un buen foco. Hacen que esta serie sea otro completo desastre. Fate Stay Night, versión de UFO Table, es lo mismo que podemos esperar de este jueguito porno con terrible exposición. Para más información, ver mi reseña de la franquicia completa. Y entre continuaciones tenemos a Tokyo Ghoul Root, que ni siquiera es una continuación porque es una realidad alterna o alguna mierda así que ni siquiera es canon. Tan edgy y vacío como siempre. Este de hecho fue el verdadero debut en anime, del Kaneki Putillo y Sado Masoquista con personalidad reescrita. Yoru no Jatterman pudo, de hecho, ser uno de los buenos anime de la temporada. Siendo un reinventario de un clásico retro. Ahora con una interpretación más oscura, dramática y esta vez viéndolo desde la perspectiva de los villanos. Da para muchas posibilidades interesantes. La serie hizo bien en crear dinámicas entre los personajes. Pero nuevamente, un tono inconsistente, un villano unidimensional, molestos personajes de relleno que no contribuyen a la trama, y en general una mala escritura, es lo que terminó por destruir el potencial de esta serie. Con todo esto dicho, nos quedamos con los únicos dos títulos que valen la pena de esta temporada. En segundo lugar tenemos a Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders. Una muy divertida aventura sobre hombres Merely que viajan por el mundo para sacarle la mierda a un vampiro mamado con poses impresionantes. Eso es a lo que yo llamo estilo sobresustancia. Y el primer lugar, por supuesto, va para Parasite de Maxim. Podría extenderme con los personajes, la gran ejecución de la trama, lo buenos que son los temas que toca, pero para ello ya tengo una reseña dedicada a la serie. Nos vemos en algún punto del espacio-tiempo que no sea paradójico. Empecemos por esa abominación llamada Dungeon Nidanae. Todos sabemos qué es proxenetismo otaku. La historia es absurda, los personajes son una piedra, los elementos son ridículos y no hay verdadera tensión. Todos sabemos que es cagada, pero ¿por qué es tan popular entonces? Porque todos la ven solo para verle las tetas a Estia. Una waifu de mierda que ni siquiera tiene personalidad y que ni siquiera sé por qué lo ven como material masturbatorio. Es decir, es una niña aburrida que no es ni sexy ni adorable ni tiene carácter. Es puta. Ni si se van a masturbar con dibujos, vean hentai. Acaban de sacar a Gakuen no de Jikan, el cual es delicioso porque es sobreve de tener el tiempo. Mmm, salvardo. Ah, Punchline. Otro concepto ridículo que ni siquiera es gracioso porque el chiste de Miral Panties se viene gastando en el anime desde hace 50 años. Ah, y los personajes tampoco tienen personalidad. Así que, ¿qué más tengo que decir? Tiene buen apartado técnico, pero no tiene nada más. Es Shokuge Kinosouma, otro de estos shows de cocina y chistes morbosos. Y sí, es otro show retardado, pero al menos este se esfuerza un poco. Digo, tiene una premisa aburrida, pero al menos le mete esfuerzo en caracterizar a los personajes y en crear situaciones graciosas. No es suficiente aún así. Todo es arruinado con chistes flojos sobre cómo las mujeres se excitan al comer. No es atroz, pero definitivamente no es algo que volvería a ver nunca jamás. Ninja Slayer, The Animation. Un show que prometía mucho al parecer un nuevo Kill la Kill, pero que terminó siendo una mediocridad que ni siquiera sirve para hacer un chiste de mal gusto. Animación de PowerPoint, historia idiota. Es decir, tenía un inferno cop, el cual era mediocre, pero ¿para qué coño repetir el chiste? Ya, dio gracia de la primera vez, pero no nos vamos a estar riendo con Killer Pollo toda la vida. Trigger, hagan otro Kill la Kill. Nagato Yuki-chan. ¡Cáncer! Comedia idiota genérica número 10.000. Tomando como referente una franquicia popular para conseguir audiencia fácil, pero que destruye por completo el propósito de la franquicia original. Le da una caracterización totalmente diferente y retardada a los personajes y que ni siquiera tendría por qué ver con dicha franquicia en primer lugar. Ay, pero este es un spin-off y tiene que ser diferente. Sí, pero como chavo independiente sigue siendo cagada Moeshe. Hokago no play Aides. Un mago shoujo genérico que nos recuerda que Gainax ya no es Gainax. Desde hace muchos años. Ni siquiera es divertido tirarle mierda porque nadie la vio y por el caso es un anime en donde solo toman el té. Si tienes insomnio, te la recomiendo. Caerás dormido del aburrimiento. Hibiki Enfonium. Un show que todo mundo ama y adora. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que Gainax hace todo el tiempo. Los episodios se van en nada. Los problemas son insignificantes. Sí, 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 sí. Los personajes tienen cierta caracterización y son agradables. Pero es un slice of nada putas pasa. Ni siquiera hay una evolución o un conflicto. Pero claro, es una maravilla porque los colores son bonitos. Y adoro morder la carnada a Yuri para que nadie se bese al final. Ok, el primer capítulo es copia del primer capítulo de Shingeki no Kyojin. El protagonista se vuelve el elegido para detener a los vampiros porque yo no sé. Luego en el segundo capítulo se vuelve un anime escolar porque yo no sé. Supongo que hay tiempo para ir a la escuela y centrarse en el pupitre del lado de la ventana. Sí, es un anime muy retardado. Y ni siquiera es divertido siendo un anime de acción descerebrada porque todas las peleas se arreglan por conveniencias. Perdida de tiempo. Y no, no veré la segunda temporada. La primera no fue buena. No hay razón para ver la segunda. Gunslinger Stratos. Un anime que los focos que lo vieron fue porque Urobuchi tenía que ver con la planeación. Como si eso diera algún indicativo de que será bueno. Y qué sorpresa, es cagada. Los personajes son una piedra, no hay foco en el supuesto misterio que tiene. Ya empezando la serie tiene un montón de bloodhalls y cosas sin sentido. Y el pacing, oh mi lord, es una puta mierda y es lento. Demasiados personajes, ninguno se desarrolla. Algunos solo tienen una función. Encima de todo, nada tiene sentido. En fin, mierda pretenciosa y uno de los peores animes que he visto en mi vida. ¡Qué Kaisen-sen! ¡Oh, el mejor anime de la temporada! Diría un casual impresionable cuando en realidad es una decepción enorme viniendo del creador de Trigon y teniendo un apartado técnico tan majestuoso. Como dije, la dirección es fenomenal. El dibujo está muy bien cuidado. El color es precioso. La animación la mayor parte del tiempo es fluida. Está cargado con efectos especiales. El soundtrack es maravilloso. Pero, ¿de qué te sirve todo eso si no pasa nada? Los personajes no se desarrollan y siempre están haciendo payasadas arruinando el sentido de inmersión. La narrativa es incomprensible. No hay objetivo final aparente. Y este setting precioso de ciudad futurista con humanos conviviendo con alienígenas es maravilloso como concepto. Pero, ¿de qué te sirve el concepto si no estás haciendo nada con él? Esperé una especie de shonen dinámico, pero no tuve más que explosiones sin sentido. Esperé un tipo de misterio atrapante, pero todo es ambiguo. Esperé por lo menos fuera acción de cerebrada, pero que fuera divertido. Pero no, Slice of Nada Putas pasa otra vez. Así que sí, el show es malo. Y el ganador de esta temporada de anime es... ¡Por supuesto! JoJo's Bizarre Adventure de Stardust Crusaders. Un anime súper masculino para hombres de verdad. No considero a Oremonogatari como un buen anime. Me gustó al principio porque a pesar de que nunca fue perfecta, prefabricando situaciones convenientes para que el protagonista pueda lucir como un héroe y un badass. Era una serie sobre inseguridades, sobre hermandad y tenía sus momentos graciosos. Pero después de un rato se volvió el típico show-jo de romance. El problema principal se solucionó y ahora no había ningún problema o conflicto en la serie haciendo que se sienta monótona. La fórmula se volvió una rutina y simplemente es una serie que nada tenía que decir ya. En retrospectiva, pudo haber funcionado muy bien como una película, no como una serie de 24 capítulos. No me gusta Durarara. Tampoco. Me cansé que después de tres temporadas nada siga sin tener sentido y que la trama esté girando en círculos. Me gustan los personajes, me gusta el concepto, me gusta la idea, pero no puedo seguir tolerando esta ejecución tan floja. La temporada acabó justo como empezó. Eso no es ingenioso, eso es alborotarme la verga descaradamente. No tengo ningún interés por seguir Prison School. Es justo como pensé que sería. No hay una trama, no hay progreso de nada, no hay mensaje de nada. Solo son situaciones vulgares que pretenden ser graciosas solo por el hecho de ser vulgares y gráficas. Si quiero ver vulgaridades me miro de nuevo Pantheon Stooking with Garterbelt o Bokusatsu Tenshi do Kuroshan, porque por lo menos tienen un punto final. Y sí, me parece interesante que la serie toque el tema de los fetiches, pero ya que existe Hensemi la cual ya profundizó más en los mismos fetiches, ya no me importa. Cosas similares pueden decirse de Shimoneta, pero a diferencia de Prison School, que por lo menos es más sutil con su humor, aquí de plano te bombardean con mensajes subliminales y solo hablan de sexo el 100% de las veces. Humor sumamente cansado y reiterativo que no conoce la sutileza. Vulgar, corriente, aburrido, sin propósito, serie de mierda. Moe Shed pretendiendo ser horror y suspenso cuyas pretensiones apantallaron a los pseudo intelectuales de la comunidad. Moe Shed a la Lucky Star que solo se basa en hacer referencias baratas a franquicias populares para asegurar la simpatía de su audiencia. De nuevo, como es de esperarse de estos shows, no hay ningún punto ni progreso de absolutamente nada. Aburrido como siempre. Pseudo porno súper repugnante de bestialismo que los otakus defienden diciendo que es más sobre la comedia que sobre el sex appeal. Lo cual es una vil mentira porque el show se esfuerza en darle aire erótico a las situaciones. No hay nada bueno que decir, es la misma mierda de Harem de siempre pero más repugnante y enfermizo. Y ustedes ya saben lo que pienso de estos shows. Pero por si necesitan un recordatorio. Uno es una bastardización fetichista y sin sentido de los trabajos de Edo Guarrampo. La otra es una versión aún más seca y aburrida de Black Lagoon. Y la otra es una fantasía medieval pretenciosa que abusa de la sobreexposición y que es terrible porque Urobuchi escribió el material original. Así que felicidades a Ushio Totora por ser el mejor anime de la temporada a pesar de ser un shonen de peleas mediocre que usa la gastada fórmula del monstruo de la semana que es derrotado en dos minutos. No se molesten en defender estos shows. Empecemos con el cáncer que está matando a este medio, el more shit. Serias aburridas y sin ambición que repiten una fórmula y basan todo su encanto no en la calidad de su contenido sino solo en su estética. Por supuesto los otakus en Japón siguen comprando esto porque son unos pedófilos y gracias a esto la economía del anime depende en producir estas mierdas en masa. Y como podemos olvidar el segundo cáncer que está matando a la industria, las fantasías de autoinserción, en donde un flaco de secundaria que no tiene absolutamente nada de carácter o personalidad o rasgos humanos se ve rodeado de un montón de personajes femeninos cuyo mundo gira en torno al protagonista, el cual tiene poderes para que los otakus puedan fantasear que son poderosos y tienen control sobre las mujeres. Pero como el dinero aún no es suficiente hay que recurrir a la nostalgia. Por supuesto no haciendo un trabajo decente sino algo que denota la falta de interés y esfuerzo puesto por parte de los productores para así hacer una versión más barata que venderá solo por tener un nombre popular en el nombre, insultando a las grandes obras originales en el proceso. ¡Guácala! En una categoría similar pero mucho más decente se encuentra Lupin the Third, la aventura italiana. Ya ha estrenado cuatro capítulos, los cuales ya vi. Y es más una serie episodica sin ningún foco aparente que está haciendo refrito de la versión más vieja. Mi recomendación, vean The Woman Called Fuchiko Mine, no esta versión. Misoginia el anime. Kagewani es una serie escrita y dirigida por personas que no han hecho absolutamente nada destacable así que no hay expectativas. Segunda temporada de ese anime de mierda de esa empresa de mierda llamada Gohans que no tiene absolutamente nada de substancia y solo adaptan conceptos juveniles. Shaft, siento Shaft. Porquería paródica y sin gracia para asaltar los bolsillos de los fanboys de Shingeki no Kiyoji. ¿Qué carajo se supone que sea esto? Toy Animation sobreexplotando sus franquicias con versiones alternas de nuevo. Su peor franquicia para ser exactos. Un Gundam escrito por los de Anohana y dirigido por el Detorador. Supongo que esa es una buena idea. Serie original escrita por Bones. ¡Es Bones! ¿Ya olvidaron el final de su líder escrito por Bones? ¿O los finales que no tienen nada que ver con los finales del manga original que escribió Bones? Otra serie de lolis usando armas. ¡Yupi! ¿De verdad tengo que explicar lo que está mal con eso? ¿Saben cuántas series de lolis usando armas existen? ¿Saben cuántas series de lolis usando armas son buenas? ¡Cero! Además, está hecho por Dogacobo. ¡Uy! ¡Esta es adaptación de una novela! De televisión. Sí, de esas dignas de televisión. No una novela literaria. Y los hipsters están emocionados por esta. Eh, la primera temporada de Garo fue decente, así que quizá algo bueno salga de esto. Entrenando con Jinako 2.0. ¡One Punch Man! ¿Saben cuántos animes paródicos de OK OK esta no es mala? De hecho, ya he visto el piloto y Madhouse se lució. Es fácilmente uno de los mejores trabajos de animación que han hecho y posiblemente el mejor de este 2015. ¡Pero ne! No me emociona mucho. Le he dado una oportunidad al manga y no he terminado de comprender la emoción. No tiene enfoco en concreto, es comedia muy al estilo del Dragon Ball original y la considero decente por el momento, pero no es algo por lo que me bajaría los pantalones. Y aquí estamos de nuevo en una nueva revisión de temporada. Esta vez de la temporada que es la última del año. Algo pasó en este año que hubo una fascinación por sacar animes de misterio. ¿Y adivinen qué? Todos fueron una completa y putrida mierda. Ninguno llegó a ser siquiera mediocre. Empezando con Sakurako. Es un misterio bastante aburrido porque comete el típico error de escritores de misterio nivel 1. Se les ocurrió tener de protagonista a un personaje totalmente misterioso del cual no sabemos absolutamente nada. De todos los personajes que puedes hacer misteriosos, uno no hace misterioso al protagonista. Eso es aburrido. No sé nada sobre su verdadera persona y por ende no me importó su causa. Al mismo tiempo, otro aspecto aburrido fue como el anime la retrata directamente como perfecta. La serie centra mucho su atención en un personaje del que no sabemos nada, que no tiene defectos. Y que sabe absolutamente todo sobre el misterio del cual investiga sin siquiera una anticipación apropiada. ¿En qué estaba pensando el escritor de esta basura? ¿Creyó que de esta forma haría las cosas más intrigantes? En un mejor nivel pero igualmente seco está The Perfect Insider. El cual todo mundo hypeó porque el material original es una novela. Buena razón para hypearlo, señores. Porque todas las novelas del mundo son buenas. Y no es como que podrían descubrir si la cosa era buena con el dorama que ya había salido y que es idéntico a la misma novela. No es tan infantil como Sakurako, pero sí es igual de seco y aburrido. La mayoría del tiempo la serie consiste en sobreexposición. En conversaciones pretenciosas o conversaciones mundanas que no tienen mucho que ver con el misterio principal. Pero que aún así están en medio para confundir y sobrecomplicar las cosas aún más. Es uno de esos pésimos misterios en donde el único interés se mantiene por la revelación del final. Con Kret Revolutio tiene una trama totalmente confusa, empaquetada, apresurada y no tiene ningún puto sentido. Es más que nada ideas random sin uniformidad ni estructura alguna. Una presentación caótica, personajes posters, uno de esos shows que son más estilo que substancia. La segunda temporada de Garo fue un completo desastre. Los personajes son mucho menos carismáticos que los de la temporada 1. Nuevamente ideas apresuradas que no son desarrolladas. Y en sí sigo sin entender cuál se supone sea la conexión de esta temporada con la otra. Se siente completamente como una serie diferente que no sabe hacia dónde va. No tienen relación alguna, incluso los valores productivos bajaron terriblemente de calidad. Ogari Monogatari es por mucho la serie más pretenciosa de toda la franquicia. Y aquí vamos de nuevo con una serie que tiene de protagonista a un personaje totalmente misterioso. Del cual no sabemos sus intenciones. Que no tiene ningún trasfondo real. Y que es más un plot device con patas que un personaje real. Es un personaje con una apariencia y un comportamiento cool. Pero nada humano como para llamarlo un gran villano. Plus la trama es inexistente y el misterio no tiene sentido. John Jack Black es una desgracia para el pobre Jack Black. No solo lo hicieron ver como un gay metrosexual en esta serie. Sino que además lo hicieron un póster sin emociones que no da dos pedazos de mierda si su paciente se muere. Impactantemente aburrido. Y finalmente pasamos al mejor anime de la temporada. ¿Cuál podrá ser? Oh por favor el resultado es muy obvio. Así es, no es One Punch Man que se joda esa comedia repetitiva. En esta temporada salió el segundo capítulo de Mobile Suit Gundam The Origin. Una serie de ovas cuyos capítulos duran una hora y media. Que será conformada por cuatro. Y que es una precuela al Mobile Suit Gundam original. Normalmente no me gustan las precuelas. Pero esta serie se ha enfocado en personajes que la serie original nunca se enfocó. El drama es realmente humano. Hay muchas cosas en riesgo. A diferencia de Blooded Orphans. No peca de victimizar a los personajes ni sataniza totalmente a un bando. El aspecto político tiene más foco. Y en sí no le puedo criticar casi nada. Salvo que sería bueno más foco en la psique de los protagonistas. Fuera de eso tiene una muy buena animación. Es un gran homenaje al espíritu original de Gundam. Y es la puta hostia. Sumamente recomendado. Y es por mucho la mejor ova del 2015. Y la mejor de la temporada en general. Acompáñenme la próxima vez en la conclusión de anime 2015. Veamos que clase de residuos nos quedaron para concluir el 2015. Chigatsu wa Kimi no Uso. O también conocida como Yo Lie in April. No es más que mi serie y drama forzado. No es que lo que ocurra en la serie no sea dramático y triste. Es solo que la misma serie saca tanto de proporción estos eventos. Sumado a que casi toda la exposición consiste en flashbacks. Mismas cosas se pueden decir de algo como Plastic Memories. Para algo que pudo ser una serie a los showbits. Es simplemente muy manipulador y sacado de proporción. Esta es la historia de una loli robot tierna sin personalidad. Que está muriendo porque se le acaban las baterías. Y eso es todo. Boo hoo hoo. Charlotte es ver Angel Beats. Pero incluso más apresurado y retardado. Con montones de cambios dramáticos en las personalidades de los personajes. Una trama que sale de la nada y nunca es explicada. Y con las mismas lolis molestas y arquetípicas de toda la vida. Roka no Yusha es un misterio sin sentido que ni siquiera es revelado al final. Que va en círculos durante toda su duración. En un escenario RPG genérico. Arslan Senki es simplemente aburrido. Para ser un anime escrito por el autor de The Legend of the Galactic Heroes. La caracterización es inexistente. Las batallas se resuelven con Deus Ex Machinas. Y todo apunta siempre para un solo lado. Sin invertir algún tipo de tiempo en el enemigo para hacerlo interesante. Y finalmente. Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans. De nuevo arruinado por villanos caricaturescos, melodrama y edge forzado. Al menos tenemos a Mobile Suit Gundam The Origin. Que sí es una buena historia de guerra. Antes de pasar al ranking. Creo que Nanatsu no Taisai merece por lo menos una mención honorífica. Es decente como estilo sobresustancia. Pues arregla muchos problemas de los shonen de pelea. Como el ritmo lento y la acción mal animada. Solo no lo estoy poniendo como un título de calidad. Pero como mínimo es entretenido para lo que es. Hablando de calidad cuestionable. El segundo lugar para anime de televisión va para Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders. Y el primer lugar va para Parasite The Maxim. El mejor ova del año va para Mobile Suit Gundam The Origin. Y es también el mejor anime del año en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!